Hola amigos, bienvenidos a Hobby Cine, una semana en la que vamos a hablar de Evangeline Lilly, la actriz canadiense que cuenta con 44 añitos, ha dicho ahora que se retira de momento de la actuación. No sabemos si es un adiós o un hasta luego, ella deja la puerta abierta a regresar en algún momento, pero abandona su faceta de actriz. Así que vamos a repasar cuáles han sido sus papeles más importantes y por qué nos gustaría que regresara. Lo primero que tenemos que hacer es comprender por qué da ahora este paso tan inesperado de alejarse del mundillo de Hollywood y sobre todo centrarse en otras facetas. Y es que al parecer lo que más le interesa en este momento vital es la literatura infantil, por una parte, algo que lleva catando desde 2010 aproximadamente, y por otra parte quiere centrarse en labores humanitarias, donde cree que puede ser mucho más importante y marcar la diferencia. Hace ya bastante tiempo en una entrevista dejó muy claro cuál era su punto de vista. Dijo por aquel entonces, considero la actuación un modo de vida, no el sueño de mi vida. Así que hay que comprender que efectivamente no es lo que en este momento más le interesa. Evangeline Lilly comenzó como muchas otras actrices realizando spots de televisión y posteriormente abrazando la televisión con un par de pequeños papeles en series como Smallville o Kingdom Hospital. El gran trampolín de la popularidad le llegaría de la mano de JJ Abrams, que la fichó personalmente para hacerse cargo del papel de Kate en la serie Perdidos, que se desarrolló entre 2004 y 2010. En aquel entonces la serie desde luego fue un bombazo internacional y además se alzó tanto con el globo de oro como con 11 premios Emmy. Apenas un año después del cierre de la serie, en 2011 le daría el toque femenino a una película muy masculina, la de acero puro, donde compartía cartel con Hugh Jackman, entre otros. Es una película que le reportó bastante popularidad de nuevo, pero por aquel entonces ya empezaba a plantearse su futuro como escritora infantil, así que empezaba a titubear entre dos mundos. En 2012 a pesar de todo le llegaría una oferta que no podría rechazar porque la vincularía a una obra de Tolkien, El Hobbit. En la adaptación cinematográfica daría vida a Tauriel y ella como gran fan no podía negarse. Eso sí, era un personaje que se creó exprofeso para la película y que no aparecía en la novela. En 2015, Evangeline Lilly se unió al universo cinematográfico de Marvel dando vida a Hope Van Dyne, es decir, a un papel muy importante, el de La Avispa, que repetiría después en Ant-Man y la Avispa en 2018, primera vez que una superheroína aparecía en el título de una película, y posteriormente en Vengadores Endgame. La última aparición la hemos visto en 2023 en Quantum Mania, que parece ser que va a ser el epílogo de su carrera cinematográfica. Por el momento. También escuchasteis su voz en la serie ¿Qué pasaría si en el especial Zombies, que tuvo tanto éxito en 2021 de nuevo, estaba prestándole su voz al personaje de La Avispa? Aunque Evangeline Lilly no tiene una filmografía muy extensa, sí es cierto que ha demostrado tener mucho talento para la interpretación y nos ha regalado personajes inolvidables. Con todo y con eso ha tenido que hacer frente también a una crisis de popularidad importante a raíz de todo lo sucedido con el coronavirus. En redes sociales se mostró muy poco partidaria del confinamiento o de las vacunas como medida para frenar el contagio. Así que ha tenido que lidiar con algunas manifestaciones desafortunadas. Es vuestro turno, decidnos ahora qué opináis de la carrera de Evangeline Lilly y si ha llegado a superar al personaje de Kate de perdidos que probablemente sea por el que más sea recordada. Si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos a nuestro canal y como siempre nos vemos en los cines y frente a la pantalla del televisor.